El presidente de la Cámara de Comercio de Cochabamba, en compañía de otras autoridades, realizó el lanzamiento de la FECSCO 2023, que se realizará del 7 al 18 de junio y en la cual se prevé un movimiento económico de más de 150 millones de dólares. Las ferias promueven desarrollo, dinamizan la economía y generan empleo, incentivan toda la cadena de valor y en especial de sus sectores más importantes, el transporte, la hotelería, la banca, los servicios en general. Estamos hablando de más de 1.500 expositores, más de 30.000 fuentes de empleo entre directos e indirectos, más de 250.000 visitantes y eso significa una actividad económica, un movimiento económico de más de 150 millones de dólares. La participación internacional de las empresas, así como la participación de los empresarios paseños, va a ser fundamental porque ellos van a contribuir a generar esta competitividad que ha de resaltar el evento ferial. Queremos invitar a todos ustedes y a las empresas que representan a ser expositoras y participar activamente de este evento ferial, que estamos seguros generará un movimiento económico importante.